aquí. Y después ya vamos a empezar a ver lo del bono seguro, lo de las mujeres que van a trabajar. También viene un equipo que es de agricultura, que viene a ayudar porque son extensionistas. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que si ustedes tienen gallinitas y no ponen huevos, les van a venir a decir que falta para que pongan huevos. Si tienen cochitos y solo lombrices tienen, les van a venir a decir que les damos para que no tengan lombrices y los vendamos más caros. Si les dicen que solo brócoli pueden servir, no, les van a decir que más podemos sembrar para que tengamos más dinerito. Ellos van a estar aquí viviendo en el municipio. Yo creo que con el alcalde directamente van a trabajar o con quién? Con el alcalde o con el gobernador seguramente. Pero ellos solo son para ustedes. Tienen que ponerlos a trabajar así como hacen con los maestros porque les están pagando. Ustedes también le pagan el sueldo a esa gente. Entonces hay que sacarle el jugo, miren, porque también nos cuesta ganarnos los centavos o no. ¿Verdad? Bueno. Ay Dios, yo quiero irme para allá porque están bien alegres ahí. Bueno, yo quiero pedirles, no sé a quién le vamos a entregar simbólicamente sus láminas. A ver quién tiene la lista. Suplicamos a la señora Juana Mucía. Doña Ana Juanita. Y doña Eusebia Canú. Venida a recibir. Y doña Eusebia dice. A doña Juana Mucía y doña Eusebia Canú. Va. Entréganse los diputados. Ustedes. Director, por favor. Ustedes que son la autoridad local. A ver, doña Juanita. No va a creer que es una, oye. Esto si no, no aguanta. Son más. Ahí la pone bonito, pues. Oye. Va. Démosle un aplauso, doña Juanita, que es una de muchas familias que hoy van a ayudar. ¿Quién más? Doña Eusebia. ¿Me trae otro mi papel, doña Eusebia? ¿Qué? Demelo, pues. Deme mi papelito. Ay, tan lindo. No tenga pena. No, yo no lo necesito. Es su dinero. Oye, es su dinero. Yo solo estoy haciendo mi trabajo. Oye, que Dios me la bendiga. Va, doña Eusebia. Ahí están sus cositas. Denle un aplauso. Aguanta, doña Eusebia. Bien. Esta solo es una. No se va a ganar solo una, que son más. Mírense la que pila es doña Eusebia. Se puso ahí para la cabeza. ¿Eh? Pilas. Suplicamos a la profesora Juana Raquel Patal López. Ahí está bien. ¿A quién dijo? Ahí está el escenario. Ahora la directora de la escuela. El sitio. Ella, la profesora Juana Raquel Patal López. Directora. Denle permiso a ella, la directora. Es la directora de la escuela del sitio. Ella es la profesora Juana Raquel Patal López. Una buena tarde para cada uno de ustedes. Pues en esa hermosa tarde me complace estar presente aquí en esa comunidad para recibir simbólicamente pupitres que sabemos todos los maestros que aquí estamos. son de mucha falta en nuestros establecimientos. De manera muy especial le doy gracias a la licenciada Roxana por apoyarnos y que nuestros niños tengan una mejor comodidad para recibir sus clases. De igual manera a nuestro alcalde, don Mardoqueo Cancash, que ha sido una persona también que nos ha apoyado bastante. No solo en estos últimos meses, sino que desde años anteriores, él ha sido una persona muy colaboradora en nuestro establecimiento, siendo que él es de la comunidad del sitio. Muchísimas gracias a cada uno de los representantes de gobierno, a Buena Paz. Gracias por esta entrega el día de hoy. Gracias. Entonces le van a hacer entrega ahí los señores diputados a la directora y ahora viene el director de la otra escuelita. Distinguida vicepresidente de la República de Guatemala, licenciada Ingrid Roxana Paldetti, maestra, periodista y política. Respetables y distinguidos diputados representantes del distrito de Chimaltenango, José Alfredo. Respetable señor gobernador, respetable señor director de Fonapaz, Armando Paniagua. Queridos hermanos y hermanas de esta tierra de girasoles, que cada día luchan para tener una vida mejor. Señor, a cada uno de ustedes, tenga una feliz mañana. Inicio dando gracias a Dios por la vida, por esta tierra bendita, Patsún de mis recuerdos. Con hambre, con pobreza, con miseria y la falta de acceso a la educación, un pueblo no puede llegar al desarrollo. Con egoísmo, con divisionismo y la injusticia son males que nos matan cada día. Ha llegado el momento de hacer el cambio. Que todos los ciudadanos guatemaltecos, instituciones, gobierno, nos tomemos de la mano y unirnos, luchando para el desarrollo de nuestras familias, de nuestro pueblo y de nuestro país. Es la única forma, el único camino para encontrar una vida mejor, un nuevo amanecer. Uno de los pilares muy importantes para el desarrollo de una nación es la educación. Pero una educación centrada a la persona, una educación participativa. La educación es una herramienta para el cambio social, económico, para la construcción de un país más justo. La educación es una herramienta para el cambio social, económico, para el cambio social, económico, para el cambio social.